Ganar Clásico siempre tiene un sabor especial. Muy bueno ganar Clásico, pero ya tenemos que cambiar la llave, ya pensar en miércoles. Te hicimos un seguimiento en los festejos de los goles. ¿Cómo venías a tirarle alguna que otra cosa a Chiqui? No, Chiqui sabe que yo tengo un cariño especial por él, él por mí también. Y siempre hago una broma con él. Le tiraste agua a los muchachos también, cada uno de los festejos. Sí, sí, tenemos que festejar, disfrutar, porque no es fácil ganar un Clásico. Entonces tenemos que aprovechar cuando tenemos una victoria así, jugando muy bien con autoridad. Disfrutemos, pero ya cambiamos la llave para miércoles. Sí, sí, hoy ganamos bien, ahora vamos por el miércoles. Gracias, profe. Lo que fue este partido, intenso. Sí, intenso, intenso. Sabemos que nos metamos a un gran rival. Fue el primero, ¿verdad? Tenemos el miércoles un gran compromiso de vuelta. Hoy le tocó debutar a muchos en un Clásico. Se siente de ese espíritu, esa fuerza que uno tiene que sacar de adentro para poder quitar esta clase de partido. ¿Se entendieron bien con William hoy? Sí, sí, creo que la consigna fue mantener el cero en el arco. Olimpia también es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores. Lo importante es que se ganó, se ganó de buena manera. Estoy feliz por el grupo, por los profes, por la hinchada. Y esperemos seguir por este camino. Siempre me pregunto cómo se hace cuando tienen que jugar contra un amigo. Hoy con Néstor, por ejemplo, se atendieron mutuamente, porque yo sé, uno sabe de la historia que tienen juntos. Y sí, con Néstor tenemos una amistad de hace tiempo ya. Es más que un amigo, es un hermano para mí, porque compartimos muchísimas cosas juntos. Ya sea también lo familiar, porque comparte mucho con mi familia, yo también con la suya. Así que nada, es una sensación muy linda porque en un Clásico, en un partido difícil. Y bueno, esas son las cosas que tiene el fútbol, ¿verdad?